Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Buenas noticias deportivas para la ciudad de Cali, otro evento importantísimo. Todos, fútbol todo por Cali, unidos por la vida. Está el coordinador, Julián Salamanca, lo tenemos invitado. Para que hablemos, Julián, de antemano nuestras felicitaciones por acoger la idea. Y que esto va a resultar, sabemos que va a tener un impacto bastante importante. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo. Sí, indudablemente por primera vez en Cali se desarrolla un torneo, una competencia de este nivel. 22 comunas que están totalmente invitadas, 15 corregimientos, alrededor de más de 6.300 deportistas. Iniciamos el 1 de octubre, terminamos el 11 de diciembre con la final. Estamos invitando, vamos a cerrar las inscripciones el 24 día sábado hasta las 6 de la tarde. Y pues esta es la invitación con este lanzamiento para que cada una de las comunas se inscriba. Qué bueno que no se quede nadie por fuera porque están inmiscuidas también la parte rural de nuestro querido municipio de Santiago de Cali. Sí, total. Los 15 corregimientos son parte de la ciudad y nos parece importante integrarlas. Ha habido una muy buena acogida, están muy interesados. Y algo importante es que el torneo cubre el tema del transporte, lo cual garantiza a esos corregimientos poder participar del torneo. Y lo que está de moda es que es el fútbol femenino, ahí está incrustado también. Sí, no solamente el fútbol femenino, sino la juventud femenina. Arrancamos desde los 16 años en adelante. Ya tenemos, esperamos llegar a 120 equipos. Ya tenemos alrededor de 30, 40 equipos que han mostrado interés. Entonces la invitación es extensiva a esos equipos que se están terminando de conformar de la categoría femenino a que participen de este evento. Se tiene una buena premiación, ¿no? Sí, 45 millones de pesos en indumentaria deportiva. Primero, segundo, tercero y cuarto lugar. Y todo el tema de fair play, tema de goleador y la valla menos vencida. Hay una muy buena premiación para este torneo. Y con este torneo se mueve lo demás, ¿no? El barrio, el que vende, bueno, se activa muchas cosas. Es una reactivación económica completa, por eso lo decíamos en la presentación. No es un tema deportivo, es un tema recreativo, social, de reactivación económica, desarrollo económico de las comunas de los barrios. La idea es que quede institucionalmente para las administraciones que lleguen a coger el evento. Sí, esta es la primera versión. Copa Todos Unidos por Cali. Yo creo que es un nombre que genera un impacto importante en su primera versión. Y pues la idea es seguir y darle continuidad en las versiones siguientes que vamos a tener. Qué bueno, Julián, haberlo saludado. Auguramos muchos éxitos. Y terminamos la nota con su invitación para que la gente acuda a su barrio, a su comuna. Bueno, los invitamos. Estamos en la carrera 38 con 6.50 en las oficinas del barrio Templete. La página todo por cali.com. Ahí está toda la información y los invitamos a que se reúnan en el barrio, invite a sus amigos, sus primos, sus familiares, conforme el equipo, y al final pueda participar de este gran evento. Qué bueno. Logros para contarlo. ¡Gracias! ¡Gracias!